Una delantera joven para la Selección Nacional de Guatemala, ojo mis amigos porque nos ponemos creativos, nos ponemos a ilusionar y como siempre nos volvemos a ilusionar con la Selección Nacional de Guatemala y que mejor que hacerlo en un momento especial y por qué no ponernos a imaginar un poquito lo que podría hacer, de lo que podría darse, así que como siempre evitarte que es un fuerte like, que te suscribas y que nos acompañes todos los días con lo mejor de la información. Actualmente mis amigos de la Selección Sub-20 de Guatemala, sin lugar a dudas hay dos nombres sumamente interesantes, uno de ellos es Matt Evans y el otro es Soldier Escobar, que son delanteros jóvenes, jugadores que pueden aportarle bastante a la Selección Nacional de Guatemala y que sobre todo mis amigos pues nos agregan mucha pero mucha expectativa por donde juegan, por la formación que han tenido. Y también con ellos mis amigos pues por qué no sumarles a Arquímenes Ordóñez que cada vez, cada vez va sonando más fuerte para la Selección Nacional de Guatemala y parece que por fin ahorita en marzo lo vamos a volver a ver con la Selección Nacional de Guatemala. Y de allí pues está un hombre interesante, un hombre guardado, un hombre que quizás en este momento ni siquiera haya sonado en el entorno de la Selección Mayor de Guatemala, que es Víctor Anderson Goncalves. Y pues es un hombre que está en Suecia, que está en el AIC, que actualmente está jugando en el equipo sub-23. Yo tengo entendido que no ha habido ningún contacto todavía como con él, que todavía pues no ha llegado el interés de Luis Fernando Tena y sobre todo también entendible porque el jugador todavía no ha agarrado regularidad en el equipo mayor. No es un Arquímenes por ejemplo que está convocado a todos los partidos, pero pues suma bastante importancia que esté en Suecia. Y pues nos ponemos creativos porque Guatemala con Luis Fernando Tena está jugando con un 4-2-3-1 prácticamente siempre. En la posición del 10 que es donde más nos hace falta jugadores, podemos ver allí el caso de Older, que es un jugador muy muy interesante, que tiene una técnica muy muy pulida y sobre todo tiene una visión de juego que abre y pues aporta espacios. Por la banda derecha prácticamente para el presente y para el futuro creo que vimos un poquito de lo que es capaz aquí en Guatemala. Los que lo venimos siguiendo desde hace tiempo sabemos de lo que es capaz Matt Evans, pero últimamente para los que lo vimos con la Selección Nacional de Guatemala este pasado fin de semana que se marcó tres goles con una facilidad terrible, con un golpeo de balón depurado. Sabemos de lo que es capaz Matt Evans, mis amigos, y por eso les digo realmente es un jugador que puede aportar mucho. Pero por la otra banda, pues el que todavía no ha llegado, el que se le espera, el que se espera que dé el salto de calidad, pues nada más y nada menos que Víctor Anderson Jocalves. Aquí es un jugador muy interesante, zurdo, que le puede agregar bastante a la Selección Nacional de Guatemala y sobre todo que tiene una visión de juego que nos agregaría bastante y sobre todo ese esparpajo de agarrar uno contra uno y hacer pues lo propio dentro del área. Creo que es un jugador que nos agregaría bastante a la Selección Nacional de Guatemala y pues sobre todo, mis amigos, en la delantera, Arquímedes Ordóñez. Jugadores que prácticamente estamos viendo que tienen ni 20 años, o sea, jugadores que están en una edad óptima para aguantar esta eliminatoria y quizás más todavía la próxima que viene con la Selección Nacional de Guatemala. Ya lo decía Matt Evans después del partido, amo Guatemala, esta es mi casa. Creo que con esas palabras está sobreentendido lo que Matt siente por Guatemala, lo que Matt siente por acá. Y pues lo de Holger, hay que decir que cada vez que viene aquí Guatemala sabe el amor, el aprecio que tiene y que Holger sí está pidiendo a gritos que lo vuelvan a convocar a la Selección Mayor. Tiene unas ganas enormes de volver. Así que mis amigos, les dejo acá que les gustaría a ustedes, como les digo, una convocatoria, un llamado no solo para el presente, sino también pensando un poco más hacia el futuro. Soy tu amigo José Herra, te envío un enorme y caluroso abrazo. Gracias.